Hola, muy buenas, soy Arturo Etienne y en este segmento de salud emocional vamos a tratar el tema de la familia del enojo. Cuando digo familia es que eso que llamamos enojo tiene como diversas modalidades, diversos términos, diversas formas de expresión y también diversas consecuencias. Bien, el enojo ha sido una de las familias emocionales más temida socialmente. ¿Por qué? Porque el enojo pues generalmente aparece en el conflicto, puede salirse de las manos, las personas pueden lastimarse, incluso morir. Es la base de las guerras y en fin. Lo que quiero recalcar ahorita es que el enojo es una de las emociones más importantes porque gracias al enojo nos sentimos poderosos y entonces hacemos frente a las dificultades. Entonces, ya hemos hablado en otras ocasiones que todas las familias emocionales tienen una importante función de supervivencia biológica y social. Pero aquí me voy a detener un poco y me voy a detener un poco porque esta familia está más presente de lo que pensamos, pero aprendemos a disimular. Acuérdense que en algún momento, en otra cápsula les dije, si algo sabe hacer el ser humano socialmente adaptado es a simular y a mentir. Entonces, el enojo podríamos decir que tiene un primer nivel que es el de la incomodidad. Hay algo que está ocurriendo ahí que no me agrada, que no es tan claro, que no es una agresión explícita, pero finalmente hay algo que me incomoda en donde mi capacidad de satisfacción o de disfrute se ve diezmada. Ahí empezamos. Después de eso, si por ejemplo tenemos la costumbre de ser aguantadores, de callarnos, entonces esta incomodidad se va convirtiendo pues ahora sí como en la pus de la infección emocional. Nos callamos, disimulamos, pero hay una parte nuestra, privada, que se queda rabiosa. La rabia tiene que ver con otro nivel de incomodidad, incluso de molestia, pero que vamos a mantener, por así decirlo, en secreto. A veces se nos nota. La gente observadora sabe que estás enojado, aun cuando no lo digas, por las tensiones, las posturas, los gestos y demás. Pero bueno, la rabia tiene un serio problema, que como es muda, entonces no sabemos qué nivel de enojo puede alcanzar la persona. Pero vamos a suponer que en un momento dado, finalmente explotes, o sea, estalles. Y entonces, cuando esta explosión tiene un propósito, un objetivo muy claro, sabemos qué nos está enojando, con quién nos vamos a pelear, etc. Y anexas, podemos hablar del nivel ira, que tiene que ver con un lenguaje de ofensas y también incluso de golpes. Sin embargo, la ira está focalizada en la causa de tu malestar. Muy diferente el caso, cuando de la rabia, vamos conteniendo, 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 y hagan de cuenta que es una especie de tumor. Y de repente, estallamos, pero estallamos de una manera absurda. Entonces, golpeamos mesas, sillas, aventamos una piedra al camión que nos dejó, etc. Todo esto, pero pues esto es como una expresión desesperada y desafortunadamente inútil. Hasta en el sentido de que no modifica la situación, sino que simplemente te desahoga. Sin embargo, una persona furiosa es una persona muy peligrosa. Tenemos otras versiones un poco menos, como podríamos decir, amenazantes. Como por ejemplo, la cólera. Bien dice el dicho, que perro que ladra no muerde. Y el colérico es alguien que verbalmente es muy agresivo, muy enojón. O sea, puede decir cosas terribles. Pero, ojo, lo ves colorado, lo ves manoteando, lo ves con las pupilas contraídas. Y bueno, asusta definitivamente. La persona colérica impone miedo, aun cuando a veces detrás de esa cólera hay más miedo que enojo. Hay otra versión que le llamamos coraje. Si nosotros analizamos, en otros países de Latinoamérica, el coraje se le considera más como entereza para afrontar las cuestiones difíciles. Pero en México se usa el coraje también como sinónimo de enojo. Yo quisiera pensar que es el tipo de carga energética que requerimos a veces para un gran esfuerzo y poder afrontar la situación que nos hace enojarnos. Y ustedes me van a decir, bueno, ahora denos el remedio. Bueno, no es tan fácil y en cinco minutos imposible. Pero, hay que ver que hay situaciones que detonan este espectro emocional. Primero, pueden ser situaciones de intrusión. Viene una persona y te invade en los límites de autoridad, físicos, emocionales, etc. Generalmente, cuando nos sentimos invadidos, nos enojamos. Finalmente, somos una especie territorial. A nivel físico y simbólico también. Pero también nos enojamos con la injusticia. La injusticia que experimentan en carne propia o la injusticia hacia el otro con el que nos solidarizamos. También nos enojamos cuando hay una pérdida. A veces los niños se enojan cuando el papá se muere. Y parece que esto no es racional porque el papá no quiso morirse, excepto que se suicide, ¿verdad? Pero, bueno, el papá no quiso morir, se murió en un accidente. Y la pérdida a veces se vive como abandono. Y el abandono tiene una vete especial de enojo. También nos enojamos ante la humillación. Es decir, cuando nos critican, nos censuran ante personas que nosotros consideramos importantes. Y, por último, obvio, nos enojamos cuando nos rechazan. ¿Cómo andamos de tiempo, Paco? Tenemos un minuto. Bueno, cualquier cosa, cuando hablamos de enojo, la gente lo asocia muchísimo a lo que en realidad es un estallido emocional. Y el estallido emocional se los acabo de explicar con la rabia. Contienes, contienes, contienes. Y en un momento dado por cualquier incidente, explotas de una manera desmesurada y descontextualizada. Entonces, esto, el estallido emocional, viene siendo la consecuencia de la inhibición del enojo. No es en sí el enojo. Y, bueno, por supuesto que hay un término asociado a esto que se llama violencia. Y es una triste historia que contar en este país y otros más del mundo. Por mi parte, es todo en esta primera cápsula. En la segunda voy a seguir abundando el tema del enojo y sus variantes. Porque, además, se combina. Los espero en la siguiente. Y les recuerdo, mi página de Facebook es Gestal en tu vida. Y mi página web es www.gestalentuvida.com.mx Gracias. ¡Gracias!